La aventura de la cocinera por Agatha Christie En la época en que compartía mi habitación con Hercule Poirot, contraje el hábito de leerle en voz alta los epígrafes del Daily Blair, diario de la mañana. Este periódico sabía sacar siempre un gran partido de los sucesos del día para crear sensación. A sus páginas asomaban a la luz pública robos y asesinatos, y los grandes caracteres de sus títulos herían la vista ya desde la primera página. He aquí varios ejemplos. Empleado de una casa de banca que huye con unas acciones negociables cuyo valor es de 50 mil libras. Marido que mete la cabeza en un horno de gas para escapar a la miseria de la familia. Mecanógrafa desaparecida, era una muchacha hermosa de 20 años. ¿Dónde se halla Edna Field? Vea, Poirot, aquí tiene donde escoger. ¿Qué prefiere? ¿Un huidizo empleado de banca? ¿Un suicidio misterioso? ¿O una muchacha desaparecida? Pero mi amigo, que estaba de buen humor, movió la cabeza. No me atrae ninguno de esos casos, mona mí, dijo. Hoy me inclino a una existencia sosegada. Solo la solución de un problema interesante me movería a levantarme de este sillón. Tengo que atender a asuntos particulares más importantes. Como por ejemplo, mi guardarropa Hastings. Me ha caído una mancha, una sola, en el traje nuevo y me preocupa. Luego tengo que dejar en poder de Kittings el abrigo de invierno. Y me parece que voy a recortarme el bigote antes de aplicarle la pomer. Bueno, ahí tiene un cliente, dije después de asomarme a mirar por la ventana. Se me figura que no va a poder poner en obra tan fantástico programa. Ya suena el timbre. Pues, si no se trata de un caso excepcional, repuso Poirot con visible dignidad, que no piense ni por asomo que voy a encargarme de él. Poco después irrumpió en nuestro Santa Sanctorum una señora robusta, de rostro colorado, que jadeaba a causa de su rápida ascensión de la escalera. —¿Es usted Hercule Poirot? —preguntó dejándose caer en una silla. —Sí, madame, soy Hercule Poirot. —Mmm, qué poco se parece usted al retrato que me habían hecho. Repuso la recién llegada mirándole con cierto desdén. —¿Ha pagado el artículo encomiástico en que se habla de su talento o lo escribió el periodista por cuenta propia? —Madame, dijo incorporándose a medias mi amigo. —Usted perdone, pero ya sabe lo que son los periódicos de hoy día. Comienza usted a leer un bello artículo titulado Lo que dice la novia a la amiga fea. Y al final descubre que se trata del anuncio de una perfumería que desea despachar determinada marca de champú. Todo es bluff. Pero no se ofenda, ¿eh? Que voy al grano. Deseo que busque a mi cocinera que ha desaparecido. Poirot poseía una lengua muy aguda. Mas en esta ocasión no acertó a hacer uso de ella y miraba a la visitante desconcertado. Yo me volví para disimular una sonrisa. —No sé por qué se entretiene hoy la gente en meter ideas extravagantes en la cabeza de los sirvientes —siguió diciendo la señora. —Les ilusionan con el señuelo de la mecanografía y yo no sé qué más. Pero como digo, basta de estrategias. Me gustaría saber de qué pueden quejarse mis criados que no solo tienen permiso para salir entre semana, sino también los domingos alternos y días festivos. Que no tienen que lavar ni comer margarina porque no lo hay en casa. Yo uso siempre mantequilla de la mejor. —Tengo que comete una equivocación, madame. Yo no dirijo ninguna investigación encaminada a averiguar las condiciones actuales del servicio doméstico. Soy detective particular. —Ya lo sé —repuso nuestra visitante—. Ya he dicho que deseo que busque a mi cocinera que salió de casa el miércoles pasado sin decir una palabra y que no ha regresado. —Lo siento mucho, madame, pero yo no trato de esta clase de asuntos. Le deseo muy buenos días. —La visitante lanzó un resoplido de indignación. —Ah, sí, mi buen amigo. Con que es orgulloso, ¿verdad? Con que solo trata de secretos de Estado y de las joyas de las condesas. —Pues permítame que le diga que una sirvienta tiene tanta importancia como una tiara para una mujer de mi posición. —No todas podemos ser señoras elegantes de coche cargadas de brillantes y perlas. —Una buena cocinera es una buena cocinera. Pero cuando se la pierde, representa tanto para una como las perlas para cualquier dama de la aristocracia. —La dignidad de Poirot libró batalla con su sentido del humor. Finalmente volvió a sentarse y se echó a reír. —Bueno, tiene usted razón, madame. —Era yo el equivocado. Sus observaciones son justas e inteligentes. Este caso constituirá para mí una novedad, porque aún no habían dado a la casa de una doméstica desaparecida. Este es precisamente el problema de importancia nacional que yo le pedí a la suerte cuando usted llegó. —En Avant. —Bien, dice usted que la cocinera salió el miércoles de su casa y que todavía no ha vuelto a ella. —Y el miércoles fue anteayer. —Sí, era su día de salida. —Pues probablemente, madame, habrá sufrido un accidente. —¿Ha preguntado ya en los hospitales? —No. —Pensaba hacerlo ayer, pero esta mañana me ha mandado a pedir el baúl, sin ponerme cuatro líneas siquiera. Si hubiera estado yo en la casa, le aseguro que no lo hubiera dejado marchar así. —Pero había ido a la carnicería. —¿Quiere darme sus señas? —Se llama Elisa Dunn y es de edad madura, gruesa, de cabello negro canoso y de aspecto respetable. —¿Habían reñido a ustedes antes? —No, señor, y esto es lo raro del caso. —¿Cuántos creados tiene usted, madame? —Dos, Annie la doncella es una buena muchacha. —Es olvidadiza y tiene en la cabeza algo de pájaros, pero es buena sirvienta siempre que se le esté encima de ella. —¿Se avenían ella y la cocinera? —En general sí, aunque tenían sus altercados de vez en cuando. —¿Y la doncella no puede arrojar alguna luz sobre el misterio? —Dice que no, pero ya conoce usted a los sirvientes, se tapan unos a otros. —Bien, bien, ya veremos eso. —¿Dónde reside usted, madame? —En Clapham, Albert Rowe, número 88. —Bien, madame, le deseo muy buenos días y cuente con verme en su residencia en el curso del día. —Luego, Mr. Stodd, que así se llamaba la nueva clienta, se despidió de nosotros. —Cuaro me miró con cierta rudeza. —Bien, bien, Hastings, este es un caso nuevo, la desaparición de una cocinera. —Seguramente que el inspector Jap no habrá oído jamás cosa parecida. —A continuación, calentó una plancha y con ella quitó, con ayuda de un trozo de papel de estraza, la mancha de grasa del nuevo traje gris, dejando con sentimiento para otro día el arreglo de los bigotes. —Marchamos en dirección a Clapham. —A